Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Vagiblog TK y hoy continuamos probando los nuevos mazos tras la salida de la nueva aparición de Magic concretamente la guerra de la chispa y vamos a jugar la queridísima White Winnie, queridísima en este canal porque es con la que más fácilmente podemos llegar a Mítico partidas rápidas, partidas con un buen win rate, o sea vas a ganar la mayoría de las partidas que juegas a poquito bien que juguemos y es un mazo que a pesar de la salida de la guerra de la chispa y del fuerte impacto que está teniendo en el formato estándar apenas ha sufrido cambios, de hecho podéis encontrar por ahí listas de la White Winnie que ganan torneos ya sea en su versión mono blanca o en su versión con esplaza azul que prácticamente no han cambiado ninguna carta yo voy a jugar de las versiones que hay por ahí de White Winnie la que más cambios realiza es decir, una de las cartas nuevas que se incorpora en el mazo es el ejecutor de runas de la ley ¿por qué? pues porque es muy bueno contra otras criaturas grandes básicamente las anula por un mono blanco además de que sigue siendo criatura es decir, ataca, bloquea, etc, etc, en caso de necesitarlo así que no deja de ser una criatura que puede ser agresiva aguanta dos, por tanto sobrevive a los trasgos portacadenas, por ejemplo y además luego puedes crear criaturas de molestad del oponente y luego la otra carta que algunas versiones llevan y otras no es el nuevo Gideon, ¿vale? el nuevo Gideon de coste 4 de coste 3, perdón del cual llevamos 4 copias, es lo que quería deciros el nuevo Gideon es un quebradero de cabeza para las barajas de control ¿vale? de hecho incluso es tan importante que algunas versiones están dejando de llevar historias de Benalia o llevan menos de 4 copias de hecho voy a hacer una cosa, voy a cambiar el testigo perseguido este que seguimos tengo aquí lo voy a quitar y lo voy a cambiar por una tercera copia de historia de Benalia ¿vale? bueno, el mazo realmente no tiene más cambios que eso la gente está empezando a llevar, como decía, el ejecutor de runas de la ley y además Gideon Blackblade algunas barajas ni siquiera llevan Gideon ¿vale? simplemente el único que han metido nuevo es el ejecutor de runas de la ley y lo demás lo han dejado más o menos igual bueno, aquí tenéis el listado como hacemos siempre, os dejo en la descripción del vídeo el listado para que podáis exportarlo a vuestro Magica Arena y podéis probarlo rápidamente poco más que decir sobre el mazo porque es un mazo que hemos probado ya mil veces aquí en el canal ya sabéis en qué consiste jugas muchas criaturas y pasas por encima de tus rivales y nada, las cartas nuevas ya digo que el Gideon no lo juega todo el mundo pero a mí me flipa, ese Gideon me mola y vamos a jugarlo rankeando un poquitito ¿vale? vamos a darle un poquito al arranque vamos a jugar un poquito con la mano blanca de todas maneras en el mes de abril no llegué a Mítico no llegué a Mítico ni en Construy ni en Limitado porque en abril no tuve mucho tiempo de ponerme serio y como ya estaba clasificado para el Qualifier Week en este pues tampoco tenía mucha necesidad de llegar al top 1000 de Mítico o sea que dije, va, pues no pasa nada así que este año, o sea este año, este mes de mayo estoy todavía en oro ya lo sé, soy un... un moñas estoy solamente en oro así que bueno, puedo jugar ranked y si perdemos alguna partida de juegos tampoco nos vamos a morir vale es que no nos compensa mucho atacar porque fijaos lo que tenemos yo creo que no va a bloquear, yo voy a atacar ahora me va a bloquear, ya verás bloqueó bloqueó lo voy a salvar lo voy a salvar porque si es un mazo verde bueno, es verde-negro, ¿vale? no, es mono-verde, pero no es mono-verde pensad que era una... no sé por qué había visto cómo queda de color negro es una mono-verde bueno, no sé si es mono-verde, ¿vale? me estoy acelerando pero si es mono-verde contra criaturas voladoras tiene poco, ¿vale? salvo que lleve los arponeros crawles estos de base uh, mazo de proliferar interesante estamos un poco aquí mal, ¿eh? voy a jugar el tribunal del conclave porque atacar nos va a hacer lo mismo de antes nos va a bloquear así que bueno le vamos a matar a este Elfo de Yanowar dado que tenemos otro tribunal del conclave en mano creo que no es mala jugada aunque sea para matar a un Elfo de Yanowar tercer Elfo de Yanowar le tiramos el cuarto tribunal del conclave digo el cuarto, el segundo el segundo tribunal del conclave y le matamos a Elfo de Yanowar o nos esperamos a que juegue algo y lo matamos vamos para adelante why not le vamos a matar a este Elfo de Yanowar de momento no sabemos muy bien de que va su mazo pero parece que no le importa el maná es su tercer Elfo de Yanowar, ¿vale? o sea, bueno y concede wow, si es que se va a guarísimos una pena lo que me da gracia de esta partida es que no sabemos lo que lleva él, ¿vale? porque hemos visto un bosque la tierra de proliferar y tres Elfo de Yanowar y ya me estaba generando curiosidad digo, clase de mazo mono verde, extraño verde, raro lleva la tierra de proliferar y no juega nada más que Elfo de Yanowar no sé, me habría gustado saber de que iba el mazo bueno, vamos a jugar una segunda partida al fin y al cabo ¿para qué hago este vídeo? para que probemos las cartas nuevas así que quiero ver el Law Enforcer este el bicho que gira bichos y el Gideon vale, ya tenemos un Gideon en mano así que genial tenemos una buena mano tenemos lo malo es nos falta un drop de coste 2 una criatura de coste 2 pero bueno tenemos un Gideon que quiero probarlo y tenemos la formación en quebrantar y dos criaturillas o sea que bueno no está mal bueno parece que nuestro ponente se lo está pensando ¿sabéis lo que más rabia da en el mundo de la gente que crea contenido para Youtube o para Twitch este tipo de cosas? que grabes un vídeo y luego no se grabe se estropee falle o lo que sea pues lo que me ha pasado también antes sí le he grabado un vídeo súper chulo que me lo he pasado genial lo voy a mirar y ecrasea no funciona qué rabia bueno es media hora perdida ¿qué le vamos a hacer? creo que voy a proteger voy a proteger a trabar las espaldas intrépida y fijaos qué tercer turno tenemos estamos jugando en best of one al mejor de una partida o sea que su baraja no puede ser una baraja de nexos del destino pero puede ser una baraja de wilderners reclamation bueno no es que pueda ser es que evidentemente verde, roja, azul temur pues una baraja de wilderners reclamation no ha encontrado tercera tierra así que está bastante fuera voy a jugar el Gideon le voy a dar vínculo vital a esta si la mata en respuesta la podemos salvar creo si la vamos a salvar creo que la estaba protegiendo ¿verdad? a ver si lo he hecho al revés sabéis que no es culpa mía sabéis que es culpa del juego ¿verdad? que no señala bien las cartas que no o sea pensaba que no está bien marcado que guardaespaldas o sea cuál de las dos guardaespaldas protegía a la otra y he sacrificado la que pensaba que sacrificaba la otra la que protegía a la otra me han pimado pero bien nada creo que es el momento del Oxodon venerado bueno vamos a hacer todas las tierras y vamos a atacar con el Gideon da igual era indestructible al Alejante da igual porque solamente está a final de turno atacamos de 4 y le quedan 13 bueno afortunadamente mira por cierto es la presión de portales ¿eh? lleva portales tira tierra al cementerio o sea parece que ya tiene tierras de sobra a ver el siguiente turno en principio ganamos vale ya está o sea a pesar de qué rabia me ha dado que me haya matado yo a mí mismo bueno ya sabéis lo que ha pasado con la guardaespaldas y eso es porque el juego no está bien hecho ya lo he dicho muchas veces la habilidad de la guardaespaldas en trípida nunca queda clara y ya si tenéis 2 o 3 en juego ya es un caos ¿vale? y es lo que me ha pasado me han hecho la 13-14 estoy muy ofendido muy molesto y muy enfadado con esa jugada ¿vale? pero en el fondo de mi corazón sabía que lo estaba haciendo mal me tendría que haber preocupado más por mirar a ver si conseguía averiguar cuál protege a cuál porque no lo pone nada claro ya digo no es nada claro debería haber una flecha más clara de cuál protege a cuál ¿no? que salga de una y vaya a la otra wow 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 tenemos una mano muy tocha a ver cómo cómo si perdemos esta partida a ver cómo es posible que nos puedan ganar en esta partida bueno hay ciertos mazos que van bien contra esta mano por ejemplo una mono roja va bien contra esta mano no es mono roja a atacar si quiere bloquear que bloquee la gente tiene mucho miedo al desembarco de la legión pero si se da la vuelta tampoco pasa nada o sea tampoco es tan grave contra alguna baraja de control si se alarga mucho la partida y no tiene nada pues puede que llegues a ganar o sea ganas muy pocas partidas realmente gracias a la tierra cuando empiezas a poner tokens porque al fin y al cabo es lento y poniendo uno a uno cada turno tampoco es bastante azul blanco verde mhm interesante es una band de estas mid range que hay por ahí podríamos jugar al Gideon o jugar al Mariscal Bernalita son las dos opciones yo creo claras creo que vamos a jugar el Gideon que cuanto antes tengamos un 4-4 pegando y le vamos a dar le vamos a dar vínculo vital a este o indestructible nada vínculo vital él va a ganar vidas vale me güero que va a tener ahora algún bicho que explorar y va a ganar un montón de vidas con permanente espesura pero bueno nosotros también vamos a dar vidas y ojo que el Gideon se va de las manos cuando llegas 6 contadores puedes empezar a exiliar permanentes del oponente además pega como 4-4 daña primero digo daña primero indestructible perdón a ver ya tiene 4 de mana un 3-feri 3-feri lo digo porque Alberto Branedo de Spotcaster MTG ¿vale? del podcast mi podcast favorito de Magic al teferi yo lo llamo teferi grande y teferi chico ¿vale? el teferi chico él lo llama 3-feri porque cuesta 3 no es mala esa pero claro a ver ¿qué haríamos ahora? le atacamos a él o al 3-feri yo creo que va a seguir atacándola a él ahí nos ataca el Gideon vale perfecto voy a dar el Club Vital otra vez no es que sea muy importante vamos a atacarle a él ya digo a lo mejor ahora gana 6 vidas con el Cambiante Espesura pero bueno ya está en 7 y tenemos un Dicho Volador tenemos un montón de presencia en mesa vamos a ver vamos a ver que tiene porque tampoco es la primera vez que juego contra la Vant Midrange esta de aquí ojo que puede lanzar con furos a velocidad instantánea hasta el siguiente turno o Ketra vale no está mal como era no me sé todavía los 10s como el plano de la colección no me sé bien las cartas siempre le he hecho una temperatura pones un 4-4 con vigilancia vale no es muy problemático tampoco la verdad le vamos a ver indestructible al Mariscal Venarita juego tierra de turno esto ya tiene lo que tiene que tener vamos a atacar con todo a ver como bloquea pero podemos jugar el segundo Vanguardia de Adanto y además poner token así que no sé cómo podría remontar esto sin ganar vidas con el Clamienta Espesura tendría que ganar vidas con el Clamienta Espesura es que si no el Volador le va a matar la pena que nos falta aquí un daño y no bloquea a ninguno de estos dos vale dejamos a uno ponemos Vanguardia de Adanto en juego luego ponemos un token al final de su turno y creo 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 que esto está ganado ¿no? el Teferi es bueno pero si habría de robar cartas solamente la vas a poder hacer una vez normalmente este Teferi es bueno o sea es bueno lo cojas cuando lo cojas contra cualquier baraja contra control o contra... o sea es que la estática es muy buena la habría de más uno también y la de menos tres ya habéis entrado con ella y ya le ha sacado partido ha robado carta además o sea a ver si concede porque me estoy estresando vale si juega eso creo que ganamos dos vidas sí vale pero tenemos más atacantes que bloqueadores tiene cinco bloqueadores nosotros tenemos seis atacantes game over es que la baraja White Bunny siempre ha sido muy buena y bueno es quizás de las menos beneficiadas por la nueva colección salvo el Gideon que es bueno contra algunos Payings en particular tampoco es muy bueno contra todo pero claro para meter el Gideon S tienes que quitar historias de Benalia o sea lo que no puedes hacer es quitar más cartas de coste uno o dos la baraja tiene una curva muy delicada necesitas un montón de criaturas de coste uno y de coste dos para que la baraja funcione y en el coste tres no puedes meterte cuatro historias de Benalia cuatro Orylion luego además también llevas los Oroxodon de Enelado que son caros o sea al final los tribunales de un clave requieren esas criaturas previas esta mano es mala por ejemplo es bastante mala pero pero si jugásemos contra una baraja de control esta mano está bien pero parece que esto es de Boros parece que las fundas de las cartas son de la Boros así que vamos a hacer Mulligan suponiendo que el oponente tiene una Boros en mano vale la mano es un pelín mejor que la anterior dependemos mucho de juntar diez permanentes si dejo esto arriba pero no la voy a jugar veis una Boros bueno vamos a jugar la experimentación este salmos que nos lo va a matar casi seguro porque va a llevar chispas era una Boros y efectivamente las tierras son las Boros oye no juega nada que raro he estado pensando que se puede hacer una Boros de control o sea una Big Boros digamos con Plainswalkers bastante interesante con los cuatro Gideon con las Chandras y con Reguals masivos también que hay vale tienes el que sé por ejemplo sin ir más lejos tienes el Tamiño Ensordecedor vale buen dicho buen dicho que vamos a matar obviamente porque tiene demasiados trucos esa baraja o sea de hecho es la clave vale es la Boros Feeder la Boros de Pluma de Pluma la Redimida juega hechizos de hecho hay una chispa que le hace dos daños a la Pluma y cuatro no quiero que eso empiece a ocurrir segunda Pluma más uno más cero y roba carta hechizo que vuelva a su mano al final del turno cuanta ventaja de cartas la verdad es que el mazo es chulísimo y nos falta la tercera tierra y tenemos cuatro hechizos de coste tres en mano esta partida está perdida está perdida porque ahora veréis que seguro que tiene alguna chispa de truco con la Pluma que es que ya tiene montado el combo ya tiene montado todo el combo ojalá ataque que ataque es lo mejor que nos puede pasar que nos deja un poquito de vía libre una pena si hubiésemos tenido tercera tierra habríamos tenido opciones madre mía madre mía guau que pasada la verdad es que es buenísima es que encima roba carta nada vamos a conceder porque no vamos a ninguna parte ya con esta con esta mano no podemos hacer nada 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 o sea se ha apuntado que él ha tenido buena mano es un mazo chulo pero es que nosotros no hemos tenido nada no podíamos hacer nada vamos a tener un par de partidillas más bueno la Wai Winnie me gusta mucho y es una baraja muy buena si queréis llegar a Mítico es una baraja que yo recomiendo me recomiendo bastante porque gana muy fácil no te estresas con ella puedes estar jugando otras cosas a la vez yo como tengo segunda pantalla puedo puedo estar jugando uff que manos más malas las últimas tres o cuatro manos malísimas mira él también ha hecho un monilón yo esta si me la quedo no más tierras no gracias con tres tierras podemos jugarlo todo si es control no está mal lo que tenemos contra control por cierto el guillén no será un caballero o algo así no no es criatura soldado soldado humano vale es que estaba pensando uy historia binaria no hinchará al guillén además mono roja no te voy a dejar que me mates me suicido dos guillén no es muy bueno la historia binaria sí es buena contra mono roja pero dos guillén vamos por ello yo creo que hay que bloquear yo creo que con la historia binaria tenemos que bloquear o no bloquear y darle lifeline con el guillén es otra buena opción se que anda atascando a este yurrasel ya que pena ya no si iluminará el escenario le ha dado la vida uff buen robo ya digo las historias de binaria son claves contra la mono roja y hemos robado ¿cuántas llamamos? dos o tres ya sabéis en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja bueno mientras que se gaste todas las chispas en matarnos los bichos si ataca no voy a bloquear porque le voy a dar el vínculo vital con el guillén y es posible lo que no es de la partida esto automáticamente wow que bueno es esto que bueno es esto y si nos consiguiese matar el guillén me da igual porque tenemos otro es decir es que me voy a bloquear o sea si me quiere matar intentar matar el vín que lo intente porque juego el segundo y le voy a dar el vínculo vital a una de estas que va a ganar más dos más uno tiene ya el frenesí experimental podríamos matarse con el tribunal del conclave esta es la cosa si guardas el tribunal del conclave para alguna cosa más importante que juegue o no también otra opción podemos jugar mariscal venalita uff le va a caer una el siguiente turno lo que pasa es que los fanáticos pueden bloquear y sacrificar para que no gane no gane vidas viene un trasgo portacadenas supongo no esto que ha hecho es malísimo creo que lo voy a dejar pasar tendrá una chispa supongo aquí o va a matar esto madre mía madre mía la fiesta de la espuma que pena que solamente lo puedo hacer a otras criaturas le vamos a dar indestructible aunque da un poco igual y nada pues a ver si a ver si tiene suerte con el frenesí experimental nos gana porque el frenesí experimental es una locura de carta esto es hechicero también ¿verdad? si es hechicero uuuh el scry no me ha dado cuenta de la sinergia entre el frenesí experimental y la profetisa riente que tiene a adivinar lo ha hecho antes de robar por cierto vale es que ya tiene 4 cartas hermano yo creo que ya no quiero matarle ese frenesí experimental no hace falta que jugase esto antes de cazar pero bueno claro toma indestructibilidad el token bloquea aquí wow ¿qué hacemos? ¿le matamos el frenesí experimental? ¿o no? yo creo que no ¿le matamos la profetisa? no nos vamos a guardar como carta sorpresa al clima del ciclo y es cierto que la profetisa y el frenesí experimental tienen sinergia pero me la juego un poquitito tiene que matar el token porque si no le bloqueo aquí al piramante si no a lo mejor no lleva trasgo portacadenas él uh va a intentar ir a por el Gideon va a sacrificar un montón de de daños para intentar matar el Gideon ya nos mata el token pega justo de 4 bueno hemos prevenido un montón de años eso sí que es cierto quizás tendríamos que matar a la profetisa ahora ya me estoy arrepintiendo de nada de retirar el trima del concluyente es que es muy guay la verdad es que sí uuuh tendría que haberla matado el turno anterior si hubiésemos matado a la profetisa esto habría sido distinto claramente a buenas horas ya el cerro bueno jugamos el Gideon esperemos que no muera este turno a ver si le salen ahí solo montañas pobre de madre mía dos y dos cuatro y dos justo nos lo mata nada hemos perdido hemos perdido no hace falta prolongar la agonía no tenemos problema de remontar esto si en ese turno tendríamos que matar a la profetisa quizás no pero me aguardaba el trima del boom grave por si salía yo que sé un trascoportacadenas o un vapor de rafuga o algo por el estilo pues salgo siendo la monroja ya la he visto por ahí es interesante es interesante pero muy circunstancial porque el bicho ese con frenesí experimentales la caña pero sin frenesí experimentales un poco malo vale la mano esta de toda la crema o sea tenemos ahora dos criaturas en el siguiente turno loxodon y es un mirror tenemos una mano buena contra mirror si fuese una expert de control la cosa estaría peor pero en estas circunstancias de hecho ni voy a atacar o sea me interesa más conservar todas las criaturas en juego da un poco igual como lo juguemos porque el siguiente turno quiero girar todo vale está el guardaespaldas la guardaespaldas protegiendo al aspirante a hueste celeste y la siguiente guardaespaldas va a proteger al cuernos domo vigilante siguiente turno jugamos el loxodon venenado girando todas las criaturas a ver si robamos otra criatura más y podemos girar cinco criaturas con el loxodon ya hemos robado una tierra más de las que necesitamos protegemos al cuernos domo ahí está y giramos todas las criaturas bien el siguiente turno en principio deberíamos tener bendición de la ciudad y esto será 4-4 3-2 vuela a ver algo muy bueno tiene que robar él para remontar esta partida él no ha salido especialmente rápido pero no ha perdido todavía es que las wait-win-ee y cuidado con ellos vale o sea no os confiáis por ejemplo una historia de Benalia ahora mismo pone bloqueadores en mesa veis lo de las flechas de los guardaespaldas intrépidas que se ve fatal por ejemplo si yo pongo el curso sobre el experimento de este celeste no se ve claramente cual de las guardaespaldas está protegiendo a esta aspirante si lo pongo sobre el con un romo tampoco se ve vale igual el ahora mismo también pone los que tú eres más en juego y un loxodon ¿sabes? ahí está bueno no es mal robo obviamente aquí vamos a vamos a intentar ganar la carrera de vidas va a bloquear al cuerno romo o al loxodon supongo le entran 7 no tiene ningún volador no puede bloquear el volador sin tu turno podemos tirar alguna de sus criaturas también podría atacar con estos dos y le entraría más daño todavía le entrarían 6 más de daño bloquearía uno de los guardaespaldas obviamente pero entrarían 4 y 3 7 y 4 11 y 3 14 y le quedarían solamente 6 pero no vamos a hacerlo yo lo veo demasiado forzado creo vamos a hacerlo de esta manera tiene un bloqueo bastante fácil con el loxodon venerado pero bueno este bicho gana vidas pero bueno si ataca con él y gana 2 vidas pues bueno lo dejaré vale lo que pasa es que ahora mismo tenemos más presencia en mesa pero no tenemos cartas en mano y él tiene 3 así que esta partida no pinta muy bien estaba temiéndome una descarga ahora si ataca con este sí que bloqueamos de hecho no ataca vale guay pues bien vamos a ir atacando por arriba y yo creo que con el con un ramo vigilante no merece la pena porque puede ah no estos pegan de 4 madre mía madre mía atacamos solamente con esto quizás tendríamos que haber atacado con todo no pero entonces le habríamos dejado vía libre al 3-3 lightlink para atacar y habría atacado y le ganamos estas dos vidas y al final había anulado el posible ataque del aspirante el bicho más ah tenemos que intentar quitarnos eso del medio el bicho más molesto es el recordador de 10mos que si muere deja un token 1-1 que vuela pues no nos está saliendo nada bien esto hemos empezado bien con victorias pero tenemos un par de partidas que no conseguimos la victoria esta tiene para la pinta si robamos por ejemplo un que asco no sé por qué ha girado el bicho con lightning ajá interesante vale pues te vamos a girar el recordador de 10mos y a lo mejor si atacamos prácticamente se muere si robamos es que no me sale la palabra lo de poner un contador más uno más uno a todas tus criaturas y vigilancia indestructible eso sería la victoria no pero esto tampoco está nada mal por cierto quien protege a esta vale la protege este vale buen robo él lo ha tenido y ahora nosotros también le quedan 3 bloqueadores le pasan 2 se quedaría 2 vidas ya digo es que haber girado este bicho que es el que tiene lightning para los bloqueos eso sí lo peor de todo vale está bloqueando justo al que protege al aspirante a hueste celeste yo creo que me compensa matar además que alberanita eh que mueran todos pero me quedan los bichos más gordos el 5-5 y el 4-4 bueno ahora son ah no me queda bueno me queda me queda bien claro pues como ha bloqueado me queda así vale bien bien me vale le queda una vida necesita un bloqueador si no tiene un bloqueador ha perdido o si robamos nosotros algo también ha perdido pues bueno ha estado muy costada la partida eh generalmente si yo no hubiese robado ese dopador ese más uno más uno ese más escaler habríamos palmado fácilmente bueno un mazo que me flipa realmente yo siempre lo recomiendo todas las seasons os digo vale si queréis jugar un mazo con el cual llegará a rango mítico fácilmente rápidamente divirtiéndote la white winnie es una de las mejores opciones sin ninguna duda la monorroja por ejemplo también es una buena opción pero a mí no me gusta me parece demasiado monótona demasiado lineal demasiado plana esta en cambio tiene partidas muy distintas partidas que va a lo grande con las criaturas luego tienes opciones por ejemplo con el Gideon y con el bueno me da la palabra ahora mismo con el 1-1 que se hace indestructible y gana más 2-0 pagando 4 vidas se hace indestructible contra control con el Gideon y con pues es otro tipo de partida bueno espero que el vídeo os haya gustado yo me lo he pasado bastante bien grabándolo y es un juego de mi barajas favoritas que os recomiendo muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego